Mi nombre es Lulu, ¿cómo te llamas? Yo tu amiga quiero ser en mi casita De mi programa, mi programa es para ti Mi nombre es Lulu, en mi casita ¿Quieres tú jugar aquí? En mi casita vamos a gozar, haremos muchas cosas tú y yo Mi nombre es Lulu, en mi casita Yo tu amiga quiero ser En mi casita, yo tu amiga quiero ser Yo tu amiga quiero ser